¿Halland, Mbappé o Messi? ¿Quién merece llevarse el de Best? Bueno, lo merece Halland, por supuesto, bota de oro, ha ganado todo con el City esta temporada, ha ganado la Champions, la Premier, la Cup, ha tenido el récord de goles de la Premier, ha hecho todo lo que tiene un forista para que le den el de Best. Mbappé, supongo que por un tema también comercial, porque en octavo de final de la Champions le eliminaron al PSG, y Messi. Y yo, sinceramente, aquí va a haber un problema de cuando se retire del fútbol, va a haber gente de los que haya hecho los premios estos años, el Balón de Oro del de Best, que se van a tirar por las esquinas y se van a abandonar a una isla desierta, porque parece que Messi, aunque en un año no haga nada, hay que darle premios. No sé, si piensan que se va a enfadar, ni que Messi midiera dos metros y te vas a asustar. Yo me asustaría más si se enfada Halland, que si se enfada Messi. Sí, pero es que me consta que en este de Best no tiene nada que ver el Mundial de Qatar, que no ha entrado. Entonces, ¿por qué está ahí Messi? Y no está Bellingham, o está Vinicius. Es que meto ahí hasta Lewandowski para meter uno en el Barça. Pero ¿qué ha hecho Messi este año? En el Inter de Miami. El Inter de Miami es que son mis colegas, que nos juntamos en el pueblo y podemos competir con el Inter de Miami. Es un cementerio de elefantes. Es que es para hablar con el de Best y decirle vais a tener que empezar a pedir perdón por las atrocidades que estoy haciendo y la falta de justicia deportiva. Y si el que vota es un tipo de un país perdido que no sabe fútbol, pues se le quita el voto. Esto es una cosa muy seria, con el fútbol no se juega. Así que espero que gane Halland y si no yo mismo animaré a Halland a que vaya a llamar a la oficina de los del De Best a exigir responsabilidades. Uy, yo Halland enfadado. Ya le ha quitado el balón de oro, como le quita el De Best ya te digan. Erling, yo estoy contigo. Vamos juntos si quieres. Yo creo que el que lo merece es Rodri. Jugador del Manchester City. Ha ganado la Liga de las Naciones con la Estación Española. Ha ganado la Champions. Él fue el autor del gol en la final. Y yo creo que es el que se merece de los tres. Ahora no está en la terna. Si me dices que tiene que ser uno de los tres, yo creo que Mbappé o Halland por delante de Messi. Pues lo merece Halland por todos los méritos que hizo la temporada pasada. Ganó todos los títulos que tenía que ganar con el City. Que no metió en la final contra el 3 de Milán, pero fue el jugador más decisivo en la Premier League. Batió un récord que parecía inamovible y demostró además que eso a mí me parece algo importante, que se podía ajustar a los esquemas de Pep Guardiola, que podía ser una pequeña duda que tuviesen. Se ajustó a la Guardiola y Guardiola se ajustó a él. Que eso también yo creo que hay que darle mucho valor. Mbappé no creo que la temporada del PSG le haga ni siquiera merecedor de estar entre los tres. porque fracasó en la Champions, que al final debe de ser el medidor de este tipo de premios. Y Messi, sinceramente, para mi gusto, estamos de acuerdo, el Mundial, pero bueno, ya está fuera de la élite competitiva. Decidió irse a Estados Unidos. Y no puede, y la ola del Mundial, aunque es cierto que ya no cuente, pero no puede seguir apoyando al argentino en este tipo de premios, porque yo sé que a la hora de votar la gente todavía lo tiene en cuenta, pero ya debe de apartarse un poco de este tipo de galardones. A mí me gustaría que se lo dieran a Rodri, pero yo creo que de los tres se lo va a llevar Haaland. Es el que tiene más méritos, sin ninguna duda. Recordemos que no entró al Mundial, que los quiso separar la FIFA el año pasado, así que ya Messi es que no debería estar ni en el top tres. Bueno, de primera, Saitano Bommati, el femenino, así que va sobrada. Y en el masculino, probablemente Haaland, porque si no tenemos en cuenta el Mundial, ese premio entre pocos se llamará premio Leo Messi, como es el The Best, pero si es solo el año, pues se lo daremos a Haaland, porque es la primera Champions del City, máximo oleador, la verdad es que es el futuro, bueno, Mbappé también, pero este año se lo damos a Haaland. Como diría Manquinha en airbag, Carmiña, la duda ofende. No hay nada más que Haaland un ganador, todo lo que no sea que gane Haaland, es un, vamos, es un, no sé si decirlo muy fuerte, pero sería una estafa de premio. Haaland es el gran vencedor del The Best, diga lo que diga el jurado, vamos. Pues yo creo que a día de hoy se tendría que ser Haaland, por el delantero que es, por cómo la temporada, y por todo lo que puede dar. Mbappé todavía no acaba de ganar ese gran título que quiere con el PSG, Messi ahora no está en una liga tan competitiva, salvando las distancias para llevárselo, yo creo que se lo debería llevar el Noruego.